Buenos días Moncho, antes de ir con la típica tópica, ¿qué sientes cuando estás aquí? Tanta chavalada, y un cristianista, ¿qué dirías lo que tú? Pues me siento muy bien, porque, pues mira, voy a hacer la cuenta, hace 32 años, 32, fui profesor aquí durante dos meses, profesor de lo que se llamaba segundo de BUP, yo creo que ahora es cuarto de la ESO, si no me equivoco, y me trae muy gratos recuerdos, porque mi vida estaba, en mi cabeza estaba encaminada a ser profesor de Historia y Arte, y mira, ahora vengo aquí como entrenador de baloncesto, entonces me siento muy contento de estar aquí, un poquito de nostalgia, pero me siento muy contento de estar aquí. Sí, ha ido con normalidad, no hemos tenido ningún problema en lo físico, más allá de la baja conocida de Álvaro, que ya sabéis, que se ha operado y todo ha salido bien, y en lo demás, pues todo el mundo está bien. ¿Percibes que el equipo está centrado 100% en el partido del sábado en Murcia, o ese revuelo, o ese run-run que ya hay alrededor, mirando al derbi dentro de nueve días, empieza también a llegar? No, no, sí percibo que estamos 100% en el partido de Murcia, en el próximo rival, lógicamente, como no podía ser de otra forma. También es lógico que esto les pueda, porque vienen en la ciudad, escuchan los medios, etcétera, etcétera, pero créeme que en la pista y en el día a día, nuestro objetivo está muy focalizado en el partido del sábado. ¿Tercera semana de los Yanis, Tigma y Estriánix, los ves ese pasito más? Sí, 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 sí los veo, claramente, porque se multiplican las sesiones. La primera semana habían entrenado dos veces, la segunda cuatro, bueno, pues ahora, si sumas cuatro más al final, es tener el doble, ¿no?, de entrenamientos, entonces, sí, los veo mucho mejor. ¿Y cómo sobrellevan, o cómo has también percibido un poquito el encaje, por así decirlo, de los que se han quedado fuera el otro día, no?, por ejemplo. Hombre, pues, es ingrato, ¿no?, porque, lógicamente, tú lo que quieres es jugar cada fin de semana, entonces, cuando te quedas fuera, pues, es muy fácil ponerse en los zapatos del otro y pensar que ha sido un momento desagradable para ellos, pero también es cierto que, igual que ocurrió en la anterior convocatoria, porque es la segunda vez que ocurre, y ha ocurrido en otros años, pues han demostrado y demuestran una profesionalidad exquisita, en la vuelta al trabajo a tope, para demostrar al entrenador, ¿no?, al cuerpo técnico, que se ha equivocado y que ellos deben, deben formar parte, y, bueno, pues, haciendo lo que pueden, ahora en el día a día, lógicamente, trabajando, y el otro día en el partido, bueno, pues, animando a los compañeros, apoyando, etcétera, etcétera. ¿Percibes, por ejemplo, los descartes, que feo, que te hiciste, dieron un poco más esta semana trabajando? No, no les puedo reprochar nada de, de, si quedaron fuera porque no trabajaban, igual, no, ellos siempre trabajan bien, lo que pasa, que, lógicamente, bueno, pues, ahora somos 13 profesionales, solo pueden estar de estos 13 a 11 por la reglamentación, como bien sabes, porque tiene que haber un número de cupos, un número de extranjeros y demás, y eso hace que, bueno, pues, las decisiones se tomen también en función de muchos, de muchos factores, porque puede ser el rival, puede ser estados de forma, puede ser lo que considere el cuerpo técnico, pero sí tengo claro que cada vez que dejamos a uno, pues, el término no sería justicia, ¿sabes? Es injusto, ojalá pudiéramos tener a todos, ¿no?, sentados aunque no juegasen. ¿Cuándo pasan las claves del temporada 1, que está haciendo Murcia? ¿Verdad, el quinto, el otro día, ganarle con solvencia a la ECA en la BCL? Bueno, pues, que juegan muy bien en los dos lados del campo, yo creo que defensivamente son buenísimos, es un equipo que defiende muy bien, presiona muy bien el balón, la cifra de que sea en el equipo que fuerza más pérdidas en el rival es claramente indicativa, de esta calidad defensiva, su uno contra uno es muy bueno, con un repertorio táctico muy amplio también, y yo creo que delante, como siempre, los equipos de SITO aprovechan muy bien las características de sus jugadores, yo creo que es un entrenador que es capaz de sacar mucho de estas habilidades que tienen sus jugadores, y como colectivo también tienen muchísimos registros, balón interior, uno contra uno exterior, tiradores, bueno, yo creo que todo eso mezclado, ¿no?, hace que estén haciendo una temporada fantástica. El nivel de exigencia en lo físico, similar al del otro día, por ejemplo, contra Valencia, comentaba Rigoberto también el otro día, de que ahí sí que hay un cierto paralelismo entre uno y otro equipo, por la exigencia de lo físico, por el físico que tiene, la necesidad, la niñez de fase, la defensa, los contactos... Sí, exigen mucho en lo físico, por lo tanto, no solo va a demandar desde lo colectivo, sino va a demandar desde lo individual. Si no eres capaz de igualar a ese nivel físico, lo tienes complicado. Buenos días. Lo primero que quería preguntarte es un poco por el tema de fichajes en la ACB, porque ahora vemos que ahora el tema acaba de reforzarse muy bien, y es un poco si crees que al final esta pelea por el descenso también esta temporada va a estar muy marcada por los fichajes que está habiendo, por también lo que le pasó a Greguan, que le tiene un jugador, al final se le tiene aquí. ¿La ACB cada día está mucho más competitiva en esa zona baja? Yo creo que sí, está muy competitiva, pero que no ha cambiado nada respecto a otras temporadas, porque siempre ha sido así. Si no recuerdo mal la temporada pasada, me parece que en la última jornada se jugaban plazas de descenso y plazas de play-off, plazas de Europa, se jugaban muchísimo. Yo creo que es indicativo del nivel que tiene la Liga. Todos los años llegan jugadores. Me parece que ahora prácticamente todos los equipos tienen más de 12 licencias. Todos los años ocurre lo mismo. Y es para estar contentos, porque por eso, cuando se habla de que la Liga Endesa es la mejor liga doméstica de baloncesto en Europa, es por este motivo. Por la calidad de los equipos, la calidad de los jugadores que llevan, etc. Y por la igualdad hasta el final. Yo creo que eso no ha cambiado mucho respecto a otras temporadas. Pero un poco lo que sí me da la sensación es que quizás ahora están llegando más jugadores con pasado NBA y demás. ¿Crees que tiene un poco que ver con que ahora Europa subió el nivel, ya no solo España, sino general Europa, porque también el nivel estamos viendo, que ahora a lo mejor todos los nombres principales están siendo europeos, y que hay más jugadores de rol, y al final hay gente que a lo mejor años atrás que las tenían plazas, y ahora están llegando más americanos. ¿Ustedes creen un poco por ahí? No sé, habría que analizar los datos, yo no los tengo, pero tengo la sensación de que vienen menos americanos que antes, porque han aumentado los equipos NBA, como sabes, han aumentado los equipos de G-League, han aumentado las condiciones remunerativas de estos equipos de G-League, porque antes eran muy pobres, ahora son altísimas, un contrato de 10 días en NBA te arregla la temporada en comparación con lo que pasa aquí. Si es cierto que, bueno, están llegando menos jugadores universitarios de máxima calidad, rookies, porque ya se quedan allá. Si es cierto que quizás ahora mismo, aparte de las superestrellas que se quedan en Europa, yo creo que lo que viene es ese jugador de tercer, cuarto año, que no acaba de encontrar su sitio, y entonces definitivamente da el salto a la aventura europea. Pero, repito, es también una percepción como la tuya, no tengo los datos. Después la última, un poco ya en el plano personal de Moncho, no sé si alguna vez comentabas a principio lo de que estuviste aquí como profesor de unos meses, no sé si alguna vez te paraste a pensar o hacer el ejercicio típico de cómo hubiera sido mi futuro alternativo, si hubiera seguido por aquí. No, pero sí que, no lo he pensado, pero sí que cada vez que entro en un centro de estudio, o sea, en un instituto, pues a una facultad, cuando tengo la oportunidad de compartir con los alumnos y las alumnas de cualquier centro educativo, como te decía, sí siento que la llama nos ha apagado, que es muy pequeñita ya, ¿no? Pero sí que, algo que para mí lo sentía como una vocación auténtica. Sigue ahí, sigue ahí, me gusta mucho poder estar aquí y hablar con esta gente. Al hilo de lo que te he preguntado ahora, de lo que te he comentado, yo antes te me he dicho un poco, ese paralelismo didáctico que hay en cuanto a tratar de enseñar, en este caso, pues a 12, 14 diarrones, que puedan avanzar esto, como a enseñar, pues a 25, 30 alumnos, por ahí hay, ¿cómo observas el paralelismo que podría haber entre una tarea y la otra? Bueno, pues creo que tiene que ver con eso, con el que no los aloce muy bien se dedica a enseñar, ¿no? Como se decían, pues creo que sí que hay paralelismo, sí que el haberme preparado para ser profesor me ha hecho mejor entrenador, sin ningún tipo de duda, por todos los estudios que he tenido que realizar, pero también creo que todos estos años de entrenador, si tuviera que volver a ser profesor, también me habrían hecho mejor profesor. ¿Más preguntas? Pasamos a las otras preguntas. ¿La clase tiene preguntas para el profesor Fernández? Sería profesor Moncho, eso de Fernández. ¿Más allá de ser el tema de tu baloncesto, cuál es tu deporte favorito? Vale, es una buena pregunta, caramba, nunca me la había hecho, ¿cuál es mi deporte favorito? Me gustan mucho los deportes de equipo en general, me gusta el balomano, me gusta el voleibol, me gusta el fútbol un poco, pero por ejemplo, me apasiona la natación sincronizada, por ejemplo, me parece alucinante lo que son capaces de hacer, pero en general te diría, ahora se me va a enfadar aquí el periodista que tengo aquí a mi derecha, excepto los deportes de motor, me gustan casi todos. ¿Crees que Arguindey va a encajar bien en el equipo? ¿Perdona? ¿Si crees que Arguindey va a encajar bien en el equipo? Bueno, llevan al equipo encajando desde el primer día de agosto, porque Arguindey es un chico de la cantera que ha debutado con nosotros el otro día, pero ha hecho toda la pretemporada con nosotros, está en el día a día, lógicamente, él participa y juega más en el equipo, en el equipo EVA, en el equipo filial, pero es el jugador número 14 o 15 del equipo, o sea que no va a encajar, ya es parte del equipo. ¿Cómo ves el equipo para final de temporada? Pues bien, bien responsabilizado, sabiendo lo que tiene entre manos, lo que representan, con ganas de hacerlo bien, de dar una alegría a la afición, a todos los que queréis a la obra, lo veo bien, lo veo centrado. ¿No hay más preguntas?